¿Cómo están todos en casa? Muy buenos días, como siempre, bienvenidos a su programa en familia y como ya es costumbre, estamos aquí con nuestra gran amiga, como yo le llamo, la señorita, bueno no, la señorona. Una de las casas y ella es Marta Navarro. Marta, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenos días, muy contenta disfrutando hoy del calorcito. Oye, es que está rico, ¿verdad? Este solecito rico, el ambiente perfecto, nosotras bellas y hermosas. Bueno, ¿qué más se puede pedir? Me pregunto yo. Pues empezar el sábado con el programa de familia. Empezar el sábado. ¿Qué más queremos la gente? Queremos casas. ¿Y qué pasa con la gente, Marta? Como siempre lo hemos dicho, la gente que tuvimos que vender nuestra casa o que tenemos que entregarla y estamos así como como que casi creo que le das las llaves al banco y como que no se las das. ¿Cómo podemos aliviar este proceso de una manera más sana y menos traumática o de una manera mejor? ¿Cómo crees? Yo, los bancos han permitido tener esa estrategia para todos ustedes que están en esta situación, que sí, que no, que al compadre le permitieron estar por dos años sin pagar la renta. Bueno, sepan ustedes que los bancos ya tienen toda la logística para que el proceso de la venta corta o short sale sea más rápida. Pero también están más ayudas. No se descalifique, llámenos. Hay asistencia para las personas que puedan hacer una venta corta o short sale. ¿Qué necesita? Número uno, pues llamarme. Los teléfonos están aquí en pantalla y al final también se los vamos a repetir. Pero lo más importante es que tengan un agente de bienes raíces. No vayan a hacer una venta corta con una persona que nada más les dice yo te compro tu casa en cash y no tienes problemas. Exactamente. Ese tipo de trámites están trayendo muchos problemas a la vuelta de la venta y de todo esto. Otra cosa muy delicada y que también el FBI ya está buscando es que le prometen a usted que usted venda su casa y ese inversionista se la vuelve a vender a usted. Mucha atención. Es un delito muy grande ya perseguido por el FBI. Usted debe de vender su casa en short sale, cerrar esa puerta, cerrar ese espacio y empezar una nueva vida. Oye, ¿y sabes qué? Eso le pasó a una amiga, una amiga mía conocida que los mismos, perdón, inversionistas le compraban y luego, por ejemplo, su renta ahorita, no es la renta, el mortgage era de 1,200 y los mismos inversionistas le iban a cobrar, ¿sabes qué? Te compro la casa, te la rento, te la vuelvo a vender y ahora a 1,500. Imagínate nada más eso. Y también eso, en la carta de aprobación, vamos a decir que usted ya tiene su casa en venta en un short sale. En la carta de aprobación, una cláusula pequeñita, pero muy importante, es que usted, que estaba perdiendo su casa, no puede quedarse ni siquiera rentándola. Entonces, es muy delicado. Le dan tres meses, es lo más que hemos visto. Exactamente. Para que usted todavía diga, bueno, ahorita, digamos, es el tiempo de Navidad, no queremos salir, no me estás aprobando la venta, mis niños, su casa. No, yo sé. Muy bien, el banco le dice a usted, señor, que está comprando la casa, que puede ser también un inversionista, no sería problema, pero a usted, señor, que tiene la casa, permítale quedarse rentando, claro que pagando una renta, por tres meses máximo, pero es muy penado, muy, muy penado. O sea, entonces eso no se puede, si llegas con tu inversionista, te la rento, definitivamente eso no está bien. No está bien, porque van a estar ustedes ahí, van a decir, conservé mi casa, me la van a revender, no va a dormir usted tranquilo, porque está siguiéndose esos casos por el FBI. Marta, y como siempre lo había dicho yo, lo principal es que a veces no estamos informados. Yo siento que nuestra cultura, a lo mejor desgraciadamente, no sé, a lo mejor estoy generalizando, nunca estamos informados, siempre nos vamos con lo que dijo la suegra, el vecino, el amigo, etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces hay que informarnos, hay que hablar con Marta Navarro, tú que eres una persona que has demostrado en estos 12 años, ¿verdad? Que ya has demostrado que eres de fiar, que no tienes que pagar absolutamente nada. Eso también, sí. Eso es lo principal, y estar informados, oye, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me puedo arreglar con el banco? Voy a recibir el dinero que habíamos platicado la vez pasada, todo eso, ¿no? Exacto, si usted hace una venta corta, llámeme, por favor, porque hay oportunidad de que el banco le dé dinero por esa venta, de 3 mil hasta 35 mil dólares con algunos bancos, pero como dice Mayra, estar informado es muy importante. Si usted ya tomó la decisión, es más, si usted hizo eso de que ahora está rentando, llámeme, podemos platicar todo eso, revisar los documentos y estoy a sus órdenes. Exactamente, y ¿sabes qué? Y empezar el año nuevo con buena vibra y decir, ¿sabes qué? Va y casa y nos vemos, que llegue la otra próximamente, ¿verdad? Que hay que soltar para que lleguen cosas mejores. Sí, porque una persona que ya vendió su casa en 3 años puede comprar, si también ese es el caso de usted, llámenos. Exactamente, ya lo saben amigos, háblenle a Marta Navarro, y como siempre es un gran placer tenerlos aquí nuevamente. Próximamente nos vemos el próximo sábado, me da mucho, mucho gusto estar nuevamente con ustedes el próximo sábado. Y Marta, pues gracias nuevamente por estar aquí. Sí, no olvidar recordarles, mi teléfono es el 623-341-6345, o mi página de internet que es muy fácil, Arizona, así la palabra completita, ArizonaMiCasa.com. Entren a esa página y van a encontrar mucha información. Muchas gracias. Gracias Marta. Amigos, nos vemos la próxima semana. Dios me los bendiga.